Seguras en sus fortalezas como mujeres defienden un tiempo en el que son protagonistas. Despertar en cada federada la inquietud para hacer valer su opinión en todo espacio constituye su razón. A partir de todos estos vestigios de discriminación, de diferencias sociales, de estados de violencia que se han generado también por situaciones económicas y por situaciones de estrés, la pandemia dejó un estado de violencia en la sociedad que tenemos que, como parte de nuestra labor comunitaria, como parte de nuestra labor preventiva, también en las instituciones además y en la comunidad, trabajar el tema de la violencia. Así la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos crea en cada municipio de la provincia los mecanismos para aplicar desde las normativas jurídicas los derechos que les asisten. La Casa Social de la Unión de Juristas de Cuba, donde está el proyecto de iniciativa jurídica en clave de género, que son las herramientas que se pueden utilizar para las mujeres que denuncian violencia, y allí entonces le damos la orientación precisa, la atendemos, la acompañamos, y si es posible y es dado, se da a otros factores sociales y se tramita, se canaliza esa denuncia o esa situación. Hicimos de conjunto también con la Dirección Municipal y Provincial de Trabajo un levantamiento de familias en situaciones de violencia, que no estamos satisfechos, van a seguir saliendo, porque en la medida que nos sigamos capacitando, seguiremos haciendo, identificando y podremos identificar muchas más familias y podremos hacer mucho más por esas familias. Además que tienen un acompañamiento también psicológico dentro, porque es un equipo multidisciplinario, compuesto por juristas, médicos legales, psiquiatras, psicólogos, profesores universitarios, en la rama del derecho y en la rama de comunicación social, es decir, un acompañamiento de esa mujer para que pueda tramitar y resolver y solucionar sus problemas en la que está en ese momento inmerso de violencia. Sin duda Cienfuegos con un amplio trabajo y con una experiencia significativa en este campo. ¿Qué me puede decir? Sí, incluso Cienfuegos fue escogida como una de las primeras provincias que empezó a trabajar en este tema de la iniciativa jurídica en clave de género. Es un proyecto que está a nivel nacional y Cienfuegos fue el pionero bajo la sombría de Padí y por los Países Bajos, pues en el caso de Bélgica, que también hubo un acompañamiento y un apoyo económico a la apertura de esta iniciativa. Cuando este 23 de agosto la organización femenina Arribas Universario 63, su función como representante del criterio de la familia y de la mujer, asumirá otros compromisos que irán siempre acompañados de la mirada y el pensamiento eterno de Vilma Espino. Yusmiel González Hernández, Noticias Unidas.